Los apodos de alianza son íntimos, blanquiazules, grones, victorianos, cagones, segundones, ceros puntos, pingüinos, fecales, Sheila Lima, Parlantes Lima, Bengala Lima, Bombarda Lima, Alaska Lima, Mojones Lima, Vergüenza Lima, Pierdefinales Lima, Alabanza Lima, Suspensiones Lima, Travestis Lima, Descensos Lima, Mostaceros Lima, Galicia Lima, Alianza Mesa, Alianza Risa, 7 a 1, La Chama de América, La Mía Califa de América y La Puta de América.